Hola, hoy vamos a conocer este maravilloso kit de recuperación capilar, Oh Santo, que contiene estos tres productos. Este primero es el shampoo, es un shampoo que nos ayuda a fortalecer la fibra capilar y también nos ayuda a cuidar el color. Luego del shampoo vamos a usar esta mascarilla de reparación o reconstrucción que también nos va a ayudar a hidratar profundamente el cabello. Y luego vamos a usar este repolarizador, que lo mejor de este repolarizador es que lo podemos dejar aplicado y nos va a dejar una sensación de limpieza y un cabello súper manejable. Tiene filtro solar, lo mejor de todo es que este kit no contiene parabenos, no contiene sal y tiene un delicioso aroma a coco. Oh Santo es este kit de reparación capilar que nos ayuda a tener el cabello reparado, nutrido, brillante, fortalecido todo el tiempo. Lo mejor es que lo podemos llevar a todas partes, es perfecto para vacaciones, el repolarizador está increíble porque nos ayuda a cuidar el cabello del calor con el filtro solar, nos ayuda a tener un cabello muy nutrido porque es un cóctel de nutrientes para nuestro cabello, entonces eso lo hace el aliado perfecto.